Del libro del profeta Joel, esto dice el Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuelvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que hagan posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, comulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba, y su támalo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad. A la burla de las naciones, que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señora, piádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, Tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, Haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, Ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, Y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, Y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, Hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, Somos embajadores de Cristo, Y por nuestro medio, Es Dios mismo el que los exhorta a ustedes, En nombre de Cristo. Les pedimos que se reconcilien con Dios, Al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, Para que unidos a él recibamos la salvación de Dios, Y nos volvamos justos y santos, Como colaboradores que somos de Dios. Los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, Porque el Señor dice en el tiempo favorable, Te escuché y en el día de la salvación te socorrí, Pues viene ahora el tiempo favorable, Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Música Música Hagamosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 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 Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Cada cuaresma, cada cuaresma tiene la finalidad, por eso la iglesia celebra cada año la cuaresma nuevamente. Tiene la finalidad de que volvamos nuestra mirada a Dios. Algunos de ustedes que ven la misa están muy frecuentemente en las cosas de Dios. Felicidades, síganle por ahí. Ese es el camino. No hay otro. No hay otro. Para ser plenamente felices, se tiene que estar con Dios. Porque si no, no hay otro camino. Esos caminos que parecen los buenos, llega el momento que se terminan. Llega el momento que cuando lo tienes todo, dices, ¿y ahora qué sigue? Hay muchos caminos que nos desvían de Dios. El camino de la fama llega el momento que eres tan, 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 tan famoso que ya no soportas esto. Cuando tienen ustedes hijos, llega el momento que tienen ocho, diez hijos y luego ya tienen hijos y tienen nietos y luego, ¿qué? Ya, se acabó el camino. Ya tienes mucha descendencia. Llega el momento que trabajas y trabajas y trabajas y tienes un gran trabajo, tienes mucho dinero. Y cuando lo tienes todo, ¿qué sigue? El camino se termina, se acaba. Ya no hay más allá. Pero cuando te pones a seguir a Cristo, el camino no termina. Le caminas y más te gusta. Llegas a una esquina y sigue el camino. Y te cansas, pero el camino sigue y el camino sigue y el camino sigue. Y nunca se termina. Hasta tu muerte. Por eso, yo les quiero invitar a las personas que este año quieren, quieren cambiar su vida. Escúchenme muy bien. El mejor momento para comenzar a cambiar mi vida hacia Cristo es la cuaresma. Y hoy comienza, hoy comienza tú a cambiar tu vida. No va a ir el ángel de la guarda, el ángel de la guarda ahí lo traes atrás de ti. Pero no va a ir el ángel Gabriel, ni la Virgen María agarrarte de la manita y decirte, vengase mi chulo de 40 años, vengase mi chiquita de 50 años, vengase mi chiquita, vengase mi muchachito de 15 años, venga mi chula, venga. No, 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 ni un sacerdote va a ir a tu casa porque no podemos, no alcanzamos. Eres tú el que tiene que pararse y tiene que decir, hoy voy a comenzar mi camino de conversión verdadera a Dios. Y estos 40 días que voy a comenzar hoy, cuando vaya a mi parroquia, que me pongan ceniza, es el primer paso que voy a dar. De muchos más. Yo les invito, muchos de ustedes han recibido ceniza toda su vida, pero solo la reciben y se regresan. En lugar de que caminen para adelante, nomás dan un pasito, le ponen ceniza y van para atrás. Vámonos. Y nunca comienzas. Nomás dices que comienzas, pero no comienzas. Yo les invito a las personas que ven mi canal, ojalá que la mitad de los que ven mi canal, se animen a comenzar un camino de renovación. Y miren, yo he conocido bastantes personas que siguen mi canal, que cuando me ven me dicen, Padre, Padre, le agradezco. La humilía que usted dio el pasado 11 de diciembre del 2021, me pegó hasta lo más profundo de mi orgullo. Y reaccioné. Y entendí que o me encamino a Dios, o me encamino al suplicio de mi vida. Les voy a decir algo. Ya ni me acuerdo qué dije yo el 11 de diciembre. No me acuerdo, pues no. No soy un disco duro que guarda la memoria. Me acordaré de dos, tres misas anteriores que dije, pero no puedo acordarme de lo que dije hace dos años. ¿Por qué esta persona se acuerda tan precisamente de lo que yo dije el 11 de diciembre del 2021? Porque es el Espíritu Santo que está actuando. Y el Espíritu Santo actúa. No más que la gente no le hace caso. Pero yo espero que la mitad de los que están viendo la misa hoy de miércoles de ceniza, reaccionen. Entiendan, jóvenes y no tan jóvenes. Estás echando a perder tu vida con tanta fiesta, tanto alcohol, tanta droga, tanto sexo, tanta pornografía. Eres una persona tan vacía. Vete. Vete en un espejo. Qué vacío estás. Vete qué vacía estás. Ve tu vida. No sabes ni para dónde vas. Tú crees que porque trabajas, te levantas, trabajas y regresas, eso es una vida. Estás equivocado. Pero totalmente. Porque si no vas en el rumbo de Cristo, todo lo que hagas, sea lo que sea, cada día te va a dar satisfacciones pasajeras. Pero nunca vas a llenar el vacío que se llama sentido de la vida. Yo les quiero platicar esto. Miren, cuando yo estaba en tercero de filosofía, después de siete años de estar en el seminario, nos piden un trabajo científico de investigación. Yo me puse a estudiar la filosofía del sentido de la vida. Y me gustó mucho estudiar a un autor alemán que escribió sobre cuáles son las cosas que sostienen la vida de los hombres y mujeres. Y él era ateo. Y puso cinco cosas que sostienen la vida de las personas. O sea, para que alguien no se suicide. ¿Cuáles son las cinco cosas para que alguien no se suicide? Y en primer lugar puso el amor en general, ¿no? O sea, una esposa, un hijo, un hermano, un amigo, los tipos de amor. No una novia, una esposa y un esposo, eso no es el único amor. Ustedes están cegados por una mujer o por un hombre, están zafados. También hay amor de un padre, también hay amor de una madre, también hay amor de un hermano, también hay amor de un amigo, también hay amor de un primo, también hay amor de… Y el amor, y el amor ahorita del que voy a hablar. Las personas que se les muere la mujer o el marido y casi se mueren, ¡Ay, no, no, me siento tan sola, yo no sé qué hacer ya! ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué no tiene usted mamá, hijos, hermanos, sobrinos, primos, amigos? O sea, ¿para usted el amor solo era ese señor o esa señora dependiendo? El amor es mucho más que eso, pero muchísimo. Si no, ¿qué me dejan a mí? Entonces, ¿soy un frustrado o qué? Porque no tengo mujer. Yo conozco algunos casados que están mucho más frustrados que yo y muy casados y muy amorosos y beso y beso y bien frustradones que están. La segunda cosa que ponía él como método, como cosa que hacía que alguien tuviera sentido en la vida, era una motivación. Mi trabajo, mi casita, juntar dinero para un carrito, mis estudios. Me quiero ir a Estados Unidos a trabajar, estoy juntando. ¿Me van a pagar más si le echo ganas? O sea, una motivación, algo, algo, algo que no sea fácil de tener. Por eso las personas que logran una plaza en el gobierno, luego se convierten en unos frustrados, porque como ya lo consiguieron y hagan o no hagan, tienen la plaza, se frustran. Pero cuando alguien, como la mayoría de ustedes, no tiene ninguna plaza y te levantas y trabajas o si no, no comes, pues siempre hay una motivación. ¿O no es verdad? Así es. Entonces, la motivación, dice, el que tenga amor, el que tenga motivaciones para vivir. Y luego decía, el número tres, el número tres es la alegría, alegrías, que él también dice satisfacciones, alegrías o satisfacciones. Ya tengo mi certificado de secundaria, ya voy a terminar la prepa, me voy a ir a la universidad, me van a dar un buen trabajo, me van a subir de sueldo. Me gusta esa muchacha y como que yo le gusto, porque me voltea a ver. Cuando llego, me hierve la sangre. ¿No han visto a esos muchachos cuando llegan y está la muchacha que les gusta cómo se ponen? ¿Sí los han visto a mis monaguillos cuando ya se empiezan a enamorar? Que llega una muchacha que por ahí les gusta y como que ellos les gustan a ella y la muchacha también se emociona y son alegrías, como satisfacciones de vivir, ánimos, alegrías de vivir. Él decía, y la cuarta, la cuarta cosa que él decía que le daba sentido a la vida era también la compañía. una persona que está completamente sola, aunque tenga todo, no puede. La compañía de alguien o de algo. Y en el último punto, ¿a quién creen que metía este señor ateo? que debería de ser el primero. Él decía, y algunos dicen, fíjense qué malvado era, dice, y algunos dicen que también la presencia de la divinidad. O sea, como es ateo, no quiere aceptarlo, pero lo tiene que aceptar porque aunque él no siente eso, pero es la verdad. Y yo lo pongo, yo cuando presenté este trabajo científico sobre el sentido de la vida, yo lo puse al principio y dije, las personas que no tienen una finalidad en su vida, no solamente satisfacciones o alegrías, yo debatía, porque se trataba de agregar algo a la investigación y yo decía, las personas podemos tener amor, podemos tener satisfacciones, podemos tener alegrías, podemos tener una dirección en la vida, pero si no tenemos una finalidad, todo se nos cae. Yo me caso contigo, pero ¿para qué me caso? ¿Para qué me caso? Yo puedo almacenar dinero, ¿para qué lo almaceno? Yo puedo ser un hombre muy alegre, pero ¿para qué soy tan alegre? Y yo decía en el trabajo científico, la persona que tiene a Dios como su finalidad, como su fin en su vida, es una persona alegre, feliz, convencida de que la vida es un regalo y cuando tú tienes un regalo, lo cuidas. Cuando alguien te regala algo que tú quieres mucho, tú cuidas mucho ese regalo. Cuando a ti te regala alguien un reloj, dices, ay mi reloj, mira me lo dio esa muchacha que me gusta tanto, no, hasta lo huelo y me acuerdo de ella. No sé si alguna vez les pasó cuando estaban enamorados, que lo que les daba el novio lo olían y decían, huele a él, ay sí. Bueno, estaban tan enamoradas, espero que siga oliendo todo lo que les regalaba su novia o novio a él o a ella, porque los jóvenes sí, no ven que luego se cuelgan que hay una pulserita amarilla, decían, y el otro día a un monaguillo le dije, ¿por qué traes esa pulsera amarilla tan mugrosa? Y la escondió y su mamá me dijo, es que se la dio una muchacha que le gusta, ah, ahora entiendo, no la lava porque la huele y se acuerda de la muchacha. Muy bien, pero ese es otro tema, hoy es miércoles de ceniza y quiero decirles, miren, yo les invito a las personas que están viendo esta misa, señores, jóvenes, señoras, de la edad que sean, o buscan a Dios en su vida como la finalidad última de su vida, o van a ser unos infelices, con todo el dinero, las alegrías, los hijos más chulos que tienen y que, ay, qué guapos mis hijos y mis hijas, pues sí, nadie ve a sus hijos feos, aunque están horribles algunos, pero a lo que yo voy o le ponemos la finalidad última a nuestra vida que se llama Jesucristo o vamos a buscar donde no está Cristo a Dios. Hoy la gente busca en un brujo, en un hechicero, en un amuleto, en una piedra, en una curación extraña a Dios y nunca lo encuentra porque por ahí no es el camino. Yo les voy a ver, yo les voy a decir, hay una frase que a mí me encanta del libro del profeta Joel, el libro del profeta Joel ha sido muy poco estudiado, pero a mí me encanta la frase que siempre se dice en miércoles de ceniza y se nos dice y se nos dice y se nos redice y casi se nos canta en el salmo y nomás no hacemos caso, ahí vamos todos panaqueados, todos paniqueados, todos ahí, ahí sin ganas, ¿usted cree en Dios, Señor? Sí, sí, sí creo, no, Dios de mi vida con esas ganas. Fíjense lo que dice la primera lectura, el primer parrafito, dice, esto dice el Señor y es el segundo parrafito, dice, y esto lo digo por las personas que ya tienen cierta edad, dice, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y con llantos, enluten su corazón y no sus vestidos, todavía es tiempo, miren, una de las cosas que a mí como sacerdote más tristeza me da es cuando me hablan a confesar a uno que ya no habla, póngale los santos óleos a mi madre para que se vaya al cielo directamente, llego con la mamá, le digo, vamos, córrele, vamos para confesarla y la señora hasta, ya está, el aparatito ese que ponen del corazón allí, no sé cómo se llama y luego le digo, confiésela, la señora ahí a un lado de esas neuróticas que a veces me tocan raras así, de esas exageradas que casi me desgreñan ahí que confiésela por favor porque nos dijo el doctor que ya le quedan poco tiempo de vida y yo no quiero ser la culpable de que mi madre se condene y quién va a ser el culpable, yo o qué, me hacen sentir como si yo, como si yo fuera el culpable, ahora resulta que si el padre no le da los santos óleos, no le reza, no le confiesa, no la absuelve, el culpable es el padre, si es el culpable el padre, cuántas veces esa señora que se está muriendo escuchó el libro del profeta Joel que dijo vuélvanse a Dios, todavía es tiempo y ahí andaba esta mujer en bailes y en viajes y comprándose joyas y visitando a la prima y que una comida y que un baile y que y el padre allá anunciando voy a estar confesando, que confesarse ni que nada, yo me confieso con Dios dicen y cuando se las está llevando la tristeza que venga el padre antes no se tarde oigan yo les voy a decir lo hago porque pues tengo que hacerlo pero en el fondo y no tan en el fondo yo sé que está pobre no se confesó sabrá Dios cómo vivió no repara el daño de todo el daño que hizo todo el daño que hizo nunca tuvo tiempo para Dios hasta el último momento no vuélvanse a su Dios ya cuando están colgando los tenis ahora sí que venga el padre y que venga el obispo y que vengan unos 10 padres si pueden demasiado tarde o no es verdad demasiado tarde es cuando uno pierde la conciencia escúchenme muy bien nunca es tarde para tratar de salvar un alma pero salvamos más el alma cuando el alma está consciente de lo que hace y dice y esta es esta es la gran diferencia entre un alma que se puede salvar y un alma que no se puede salvar un alma inconsciente una persona inconsciente es muy difícil de salvar porque no sabemos si la persona está verdaderamente preparada para salvarse o no de hecho a nosotros nos dicen que en el último momento se da la absolución de los pecados bajo condición o sea yo te absuelo de tus pecados si en tu vida te arrepentiste y reparaste el daño de los mismos si me entienden a ver dice Juan Gabriel pero que necesidad para que tanto problema al padre padre allá lo van y lo sacan casi de la cama en la noche que por favor padre háganos el gran favor de ir a confesar a mi madre ay no es que estamos tan afligidos no nos aman nadie nos ayuda y cinco años antes bailes fiestas borracheras paseos compras y mercados y la despensa y que van a darle 70 y más y ahí está la viejilla y cinco horas y el viejillo 10 y sin problemas y sin prisas pero el día que andan colgando los tenis al pobre padre como lo traen era que si pasa eso qué gente tan inoportuna por qué no hoy ustedes escúchenme todos ustedes los que están viendo la misa o si no el 99.9 camina escucha ve entiende comprende y tiene tiempo de cambiar por qué no empiezan hoy por qué se hacen tontos por qué no empiezan hoy por qué dejar todo para cuando te estás muriendo que a lo mejor el padre ni va porque no hay o porque no hubo puede pasar y muy seguido pasa por qué no empiezas hoy aún es tiempo dice el profeta Joel aún es tiempo les invito a que hoy ayunen no coman nada hasta las 12 del día solo agua no comer canes rojas ofrecer su ayuno ofrezcanlo si no no van a poder si ahorita están ayunando terminando la misa vayan a la parroquia o ahí delante de un Cristo díganle Señor te ofrezco mi ayuno por mis pecados por todas las barbaridades que he dicho y hecho por mi hijo que anda mal por mi hermana que estamos peleadas por alguien porque si no ofrecen su ayuno no van a aguantar tiene que haber un ofrecimiento del ayuno si no no hay como lo que les decía de este señor no hay motivación ayunar por ayunar quien aguanta tiene que haber una motivación mayor voy a ayunar porque yo le pido a Dios esto pero también tiene que haber maneras miren si ustedes van a ayunar pero están ahí haciendo la comida ahorita oliendo el pescadito y el filetito pues la señora allí que ay pues cómo estará de bueno a ver pues ya valió verdad ya no se pudo también si una persona va a ayunar y está ahí donde venden comida pues se le va a antojar sálganse a caminar váyanse a no sé dónde pierdan el tiempo ahorita por favor si pueden y si no váyanse al trabajo y pónganse a trabajar y concéntrense en eso yo ayuno no como nada solo agua hasta las 12 del día ofrezco mi ayuno a las 12 del día a una de la tarde rompo mi ayuno le agradezco a Dios por lo que logré y me siento muy contento porque logré ayunar mucho cuidado con todas las señoras que hoy se inventan mil pretextos yo no ayuno porque no más obliga a los menores de 65 años y yo tengo 65 años y un mes son muy cumplidas para eso hipócritas dice el evangelio saben escabullirse y hacer de las leyes de Dios sus leyes mucho cuidado es que yo fíjense la gente pone tres pretextos uno de los tres y todos estamos allí dice es que yo yo trabajo ah y quien no trabaja es que yo voy a la escuela ah quien no estudia es que yo tomo medicina entonces todos estamos en el grupo de o trabajas o estudias o estás enfermo quien va a ayunar pues nadie porque el que no está enfermo trabaja y el que no trabaja estudia al final quien ayuna nadie no inventemos tonterías el ayuno no es para los lojos el ayuno es para la gente común y corriente como usted que me está viendo y como yo que trabajamos que nos esforzamos y que tenemos que ayunar aún en el trabajo en el estudio o en la enfermedad si no ayunan después no anden diciendo ay yo estoy tan arrepentido ya llámese esas mentiras les invito a ayunar a guardar la abstinencia a iniciar la cuaresma con un propósito y este es un primer paso que todos debemos de dar un propósito en cuaresma es un esfuerzo que yo tengo que hacer ¿cuál? no voy a tomar cierto refresco no voy a ver pornografía voy a guardar el celular seis horas al día ¿qué les parece? los jovencitos seis horas al día sin celular se lo dan a su mamá y le dicen mamá seis horas te lo doy apagado me lo das en seis horas mamá admirable quien haga eso los cuarenta días seis horas sin celular me daría mucho gusto ver a algunos jóvenes sin celular a ver qué hacen me gustaría ver a ver qué hacen sin celular seis horas yo creo que van a salir su verdadera creatividad los que crecimos sin celular éramos muy creativos ¿se acuerdan? las mujeres cocían enseñaban a cocinar hacían muchas cosas maravillosas y yo también crecí así y gracias a que no había aprendí el arte de la oratoria esto que hago aquí de la predicación yo ensayaba declamaba movía las manos la boca gesticulaba y aprendí entonces hay muchos propósitos que ustedes pueden hacerse como hacer la visita diaria los cuarenta días al templo un minuto aunque sea o rezar el viacruz y los viernes de cuaresma y discúlpenme ya me pasé del tiempo hoy les van a poner la ceniza oigan no hagan cansar a los padres para nada si vas a ir a recibir ceniza para seguir siendo el mismo borracho cretino metiche altanero orgulloso soberbio hablador chismosa criticona majadera infiel criticona habladora levanta falsos pues mejor no hagas cansar al padre si usted va a ir a recibir ceniza es porque usted hoy va a iniciar un cambio en su vida para bien si no no la reciba para qué no no haga batallar al pobre padre ahí poniéndole ceniza a cada gente que va que ni va a cambiar ni le interesa nomás va para que la mamá lo vea que si la recibió que pena y que tristeza y que flojera me da esa gente que Dios nos ayude a todos y que Dios ¡Gracias!